1. Mi abuelo apreciaba la serenidad. Su casa era lujosa y elegante, el terreno en donde estaba situada, enorme. La casa fue construida con piedra y madera, se integraba perfectamente con el bosque. Había grandes ventanales que permitían que entrara mucha luz y que desde el interior se pudieran tener vistas impresionantes del valle. Todo estaba cuidadosamente decorado, había muebles de época y obras de arte. Él tenía una chimenea de piedra que ocupaba un lugar central, proporcionando calidez durante las noches frescas de Valle de Bravo. Cuando visitábamos la casa del abuelo nos divertíamos bastante. Veía a mis primos, salíamos a montar a caballo o en las cuatrimotos. Hacía cosas que no se pueden hacer en la ciudad. Lo que más me gustaba de ir a ese lugar era que a espaldas de la casa de mi abuelo había un sendero que conducía a un pequeño lago ubicado dentro del predio. A mí me daba la sensación de que era un sitio secreto, pero no lo era. Este sendero tenía un camino de madera, barandales. A un lado y a otro había jardines de flores, árboles frutales, fuentes, esculturas de piedra. Al final además del lago había una cabaña, una pérgola, bancas y mesas de madera con sombra y un par de asadores. En la cabaña había camas muy cómodas para quedarse a dormir, juegos de mesa, tiendas de campaña por si se antojaba poner un campamento afuera, balones, raquetas, pelotas, todo para divertirse. Siempre que iba al lago era en compañía de uno de mis tíos y mis primos. Con ellos me la pasaba todo el fin de semana que estábamos de visita. En agosto de 2009 falleció mi abuelo, así que esa fue la última vez que visité su casa, fuimos a despedirnos de él. La vibra en esa ocasión era muy distinta. Siendo honesto yo nunca conviví mucho con él, pero a mi mamá la quería mucho y la trataba muy bien y eso era suficiente para que yo le tuviera mucho aprecio. Cuando llegué al salón me sentí abrumado por la cantidad de gente que había presente, así que me salí al jardín. Mirando el suelo y divagando en pensamientos varios, le di la vuelta completa a la casa. Tal vez ir al lago y estar solo sería una buena manera de procesar lo que estaba sintiendo en ese momento. Te decía que jamás había ido solo, esa sería mi primera vez. Estaba un poco lejos, pero la verdad es que era imposible perderse. Aún así la pensé antes de echarme a caminar. En esa parte de la casa donde me encontraba, no había nadie. Todos estaban concentrados en el salón principal, exactamente al otro lado del terreno. Me eché a caminar. Coincidía con que tanto me estaba alejando, con que el cielo se empezó a oscurecer, gracias a las nubes negras que se estaban formando encima del valle. Eso me hizo recordar que una vez el abuelo dijo que el día de su muerte iba a llover muy duro. ¿Debería regresar? Recordé que allá había una cabaña en donde podría resguardarme en caso de que se soltara la tormenta. El cielo tronaba y se oscurecía más a cada paso. El clima estaba acorde a la ocasión, a lo que estaba sintiendo. Sabía que esa sería la última vez que vería al abuelo, aunque fuese solo su cuerpo, y la última vez que visitaría esa casa, la cabaña y el lago. Cuando llegué todavía ni siquiera empezaba a llover, apenas caía una que otra gota, pero la tormenta, a pesar de estar bien formada, era solo una amenaza aún. La cabaña tenía puesto el cerrojo, así que no pude entrar. Ya me iba a regresar cuando vi que había una persona flotando en la superficie del agua. Estaba suspendida de manera horizontal con el rostro mirando al cielo. Me espanté porque en ese lago nunca vi que alguien se metiera a nadar. Las aguas eran verdosas y espesas. Por supuesto que pensé que se trataba de un cuerpo. Por eso me hice para atrás y me empezó a latir más rápido el corazón. La cara viró con la naturalidad que lo haría algo que flota en la superficie. Tenía los ojos cerrados, pero en un momento se abrieron y esa persona me vio. No podía reconocerla como alguien que hubiera visto antes en casa de mi abuelo, sin embargo, entendía muy bien que había familiares de otros estados de visita. Pregunté si estaba bien, si necesitaba ayuda. Me dijo que no. Se mantuvo en silencio un momento y luego me preguntó qué estaba haciendo ahí, que esa no era mi casa. Lo mismo me hubiera gustado preguntarle. En el agua era un muchacho y se veía como de mi edad y te repito, no se parecía a nadie que yo hubiera visto antes. Le dije que era nieto del señor Fernando, pero que nosotros vivíamos en la Ciudad de México. Casi se me sale decirle que nosotros éramos pobres y no veníamos muy seguido. No llores, no te sientas mal. Alégrate porque ese desgraciado ya ha de estar entrando al infierno. Me quedé helado. No supe qué decir ni supe cómo reaccionar. No puedes hablar de alguien así en su funeral, mucho menos en su casa. Justo en ese momento se soltó la tormenta. Yo no me podía quedar ahí, no había dónde y tampoco quería estar cerca de esa persona, cuya simple existencia y presencia no tenía sentido ni explicación para mí. No encontré otra opción más que regresar por el sendero. Sumergí los pies a lodo, quedé empapado como si me hubiera metido a nadar, además de que llegué corriendo y tropezándome a la casa. Evidentemente llamé la atención de todos. Mi mamá y mi tío estaban juntos, ambos se acercaron para preguntarme por qué estaba todo sucio y mojado. Les dije que estaba en el lago, pero me tuve que regresar porque allá me agarró la lluvia. Por cierto, había alguien nadando, les dije. Cuando terminé de decirlo me quedé pensando. En realidad estaba nadando. Era una persona completamente vestida, no en traje de baño, sumergida en el agua en un día más bien frío y lluvioso. Cuando se disolvió la tormenta mi tío me pidió que lo acompañara a comprobar lo que había dicho. Pensé que tendríamos que llevarnos lámparas porque cuando dejó de llover ya era de noche, sin embargo el sendero tenía iluminación. Por andar un camino humedecido por la tormenta, flanqueado por altos árboles y con el olor de la tierra viva, se me olvidó que íbamos a ir a confrontar a la persona que se metió a la propiedad. En definitiva, no era ninguno de los visitantes al velorio, ya que mi tío y mi mamá se aseguraron de que no faltara nadie. No sé por qué me estaba imaginando que ya no iba a estar y que entonces mis primos iban a decir que me lo inventé. El muchacho seguía ahí donde lo dejé. Mi tío le habló, le dijo que se encontraba en propiedad privada y que era obligatorio que saliera de inmediato del agua. La persona no le hizo caso. Al principio no se movió, luego empezó a girar hasta que quedó boca abajo. Yo me horroricé porque pensé que estaba muerto, ahogado. Pero mi tío no, él veía de más cerca algo que yo no alcanzaba a notar. No era un cuerpo, ni siquiera era una persona, se trataba de un muñeco. Mi tío fue a la cabaña, sacó un gancho, jaló a la figura, lo extrajo del agua. ¿Hablaste con él? Me preguntó. Mis primos me miraban fijamente. ¿De qué hablo contigo? Yo me empecé a reír de nervios y ya no dije nada. A ti te puedo jurar que si lo escuché hablar, lo vi moverse y cruzar miradas conmigo. Mi tío se lo llevó cargando de vuelta a la casa. Era evidente que no creyó nada de lo que yo le dije previamente, pues a medio camino me preguntó que en qué momento había sacado a ese muñeco del despacho. Ese era un muñeco que mi abuelo tenía guardado bajo llave en una vitrina. Cuando llegamos a la casa, mi tío fue a buscar a una de las empleadas y le pidió que limpiara la figura que le secara la ropa y que lo llevara de vuelta al despacho de don Fernando. Te juro que yo hablé con él, no me lo estoy inventando. Te juro que ese muñeco me dijo que estaba feliz de que mi abuelo hubiera muerto. No sabes cuánto tiempo estuve pensando solo en eso, semanas enteras. No podía entender cómo había llegado ahí, si alguien lo llevó o si se escapó del despacho. De regreso a la Ciudad de México, un tiempo después de la muerte de mi abuelo, a mi mamá la citaron para que fuera a la lectura de unos documentos. El testamento y las voluntades. Yo no acudí, solo estuvieron presentes sus hijos. Lo que sucedió en esas tres horas que estuvieron encerrados mi mamá y sus hermanos en una oficina de un edificio en reforma, no es relevante para esta historia. Al menos no todo. Mi mamá regresó a casa como a las 11 de la noche. A esa hora yo ya estaba dormido pero ella me despertó. Se veía intrigada, quería respuestas y ella pensaba que yo las tenía. No entiendo, dices que hablaste con el muñeco que te encontraste en el lago. ¿Por qué preguntas mamá? Es que tu abuelo pidió como una de sus últimas voluntades que cuando él muriera, también enterraran a David que era el nombre de ese muñeco. Pero ojo, no pidió que lo enterraran con él, sino que simple y sencillamente cavaran un agujero en el jardín y ahí lo enterraran. 2. Esta es una historia que se desarrolló por lo largo de varios años. Una serie de acontecimientos aislados que hace poco pudimos conectar. Cuando éramos niños pensábamos que la casa de mis primas estaba embrujada o algo por el estilo. A ella su religión no les permite hablar de esos temas. Me imagino que han de tener unas historias buenísimas porque con el tiempo se comprobó que en esa casa, sí había algo. Lo que más sucedía en ese lugar era la constante sensación de que había alguien más en la casa, además de mis tíos y mis primas. El fantasma de una niña de unos 6 años. Visitaba seguido la casa de mis primas y te puedo decir que el 90% del tiempo había algo ocurriendo fuera de la vista de todos. Pasaban caminando rápido de un lado a otro de la cocina, prendían la tele de la sala, se cerraban las puertas de arriba azotándose, se rompían vasos, se corrían las cortinas y sobre todo cuando estabas abajo, se oía que había alguien arriba. Mis tíos tenían una explicación para todo. La tele se prendía sola porque le cayó refresco al control y se dañó. El viento cerraba las puertas del piso de arriba. El mueble de la alacena supuestamente estaba chueco y por eso se caían los vasos. También eran corrientes de aire las que aventaban las cortinas. Durante muchos años estuvieron sucediendo esa clase de cosas y como te repito, muchísimas más para quienes vivían ahí. Nosotros, mi hermana y yo, solo éramos espectadores ocasionales. Una tarde estábamos ahí, creo que íbamos a cenar. Mis papás todavía no llegaban de trabajar. A mis tíos les hacía falta algo de la tienda, así que salieron los dos y nos dejaron con mis primas. En el momento en que salieron, empezaron los ruidos en la planta alta. La verdad es que me da risa acordarme de mis primas, que hacían como que no escuchaban nada, pero eso sí me decían que no fuera a ver, que no me fuera a pasar algo. Esa vez subí. Tenía mucha curiosidad más que nada porque aquello que embrujaba esa casa era travieso. Se divertía molestando a la gente que vivía en ese domicilio y pues cuando había visitas, también a las visitas. Subí las escaleras siguiendo los ruidos hasta un estudio al que había entrado como una o dos veces nada más. Me llevé un susto horrible cuando mis primas, sin avisarme, me llegaron por detrás. Te vas a espantar, me dijo Luisa mientras la otra me lo confirmaba. La cosa está así, dijo Tania. Mis papás tienen una muñeca que cobra vida. No se han querido deshacer de ella porque no creen en esas cosas. Según la iglesia no deberíamos creer en esas cosas. Lo que sí hacen es encerrarla en este estudio. De todos modos, ella no dura mucho tiempo encerrada aquí. Antes de continuar te pregunto conejo, ¿qué cara crees que puse cuando me dijeron esto? Por supuesto que no les creí por más que lo deseaba. En 14 años jamás las había oído hablar de esos temas y en verdad me desesperaba que se hicieran las que nada estaba pasando. Entiendo que se los han prohibido en el culto, eran hechos, estaba pasando y ellas estaban ahí para presenciarlo. En fin, abrieron la puerta del despacho y me invitaron a pasar. De un momento a otro se silenció todo ruido. Antes de que abrieron la puerta, había ruidos que delataban que adentro había alguien. Ya que lo hicieron, no vi a nadie, no vi nada. Entré buscando a la muñeca de la que me hablaron. No la veía por ningún lado, pensé que me estaban engañando. Salté del susto cuando la vi. Estaba escondida a un lado de un escritorio que se encontraba corrido hasta el fondo. Tania me jaló hacia el corredor y cerró la puerta del estudio. ¡Shh! Espera, no hagas ruido, no te muevas. Estuvimos uno o dos minutos en silencio. De pronto, los mismos ruidos de hace un rato. Una persona arrastrando una silla, caminando al interior de la pieza, moviendo cosas del lugar. Luisa me dijo que abriera la puerta, que la abriera rápido. Fueron fracciones de segundo, pero te juro que vi a la muñeca acomodarse en una posición. Y ya no moverse más. Me quedé atónito. No creer en esas cosas ayuda a que no les tengas miedo. Eso me pregunté cuando vi que ellas entraron. Se acercaron a la muñeca, que era de tamaño real. Una niña de seis años. La levantaron y me la acercaron. Era una muñeca, sí, no tenía mecanismos. Era de trapo. Te vamos a enseñar una última cosa. Dejaron a la muñeca en el suelo. Me llevaron de nuevo al corredor. Cerraron la puerta. No era necesario, pero me dijeron que nuevamente guardara silencio y que no me moviera. Cuando volvieron los ruidos, me pidieron que me asomara por el ojo de la cerradura. Pensé que no iba a poder ver nada, pero era de esas cerraduras antiguas. Resulta que acercando muy bien la mirada, sí se podía ver del otro lado. La muñeca ya no estaba en el suelo, se encontraba de pie, mirando hacia la puerta. Me hice para atrás por precaución. No te está viendo, me dijo Tania. Asómate para que la veas moverse. En ese momento llegaron mis tíos de la tienda, y a los 20 minutos mis papás. Te juro que durante toda la cena no hubo otro pensamiento en mi mente. Ahora todo tenía sentido. No era el control descompuesto el que encendía la televisión. No era el viento el que azotaba las puertas. Era Diana, así se llamaba la muñeca. Cuando tuve oportunidad, porque sus papás no estaban, les pregunté que por qué no se deshacían de ella, por qué la conservaban. No me respondieron de inmediato. Sentí que no querían decírmelo, pero pues era la verdad. La muñeca de alguna manera cobraba vida. Porque no simplemente la tiraban a la basura. Porque no se podía. Una vez se la obsequiaron a una señora que vivía en Puebla. A las tres semanas, inexplicablemente, la muñeca estaba de regreso. Pero eso no era lo peor. Poco tiempo después se enteraron de que la señora a la que le dieron la muñeca, estaba muerta. Obviamente no dijeron que la muñeca la mató. Eso suena ridículo. Y aunque hubiera pasado así, no creo que mis tíos lo hubieran dicho de esa manera. Yo no creo tampoco que eso haya ocurrido. Lo que tal vez sucedió, fue que la mujer vio lo mismo que yo. Hace seis años murió mi tía. Al año y medio mis primas se salieron de esa casa, y su papá se la vendió a una conocida de mi madre. De las últimas cosas que supe de esa muñeca, fue que mis primas me dijeron que el día en que se salieron, se estuvieron preguntando si Diana iría con ellas, o iría tras de ellas. Pues no, al parecer la muñeca pertenece a esa casa. Un día a mi mamá la contactaron porque como te dije, ella conocía a la señora que compró la casa. A través de ella quería pedirle a mi tío que fuera a recoger la muñeca. Esta persona le dijo a mi madre que una noche encontró a Diana adentro de su recámara. Le tenía mucho miedo a la muñeca porque ésta la despertó diciéndole que podía ver en la oscuridad. 3. Andrés es mi mejor amigo y lo conozco desde la secundaria. Una vez íbamos a ir al cine con sus primas, nos quedamos de ver a las 6. Recuerdo que esa vez salí tarde de la escuela, era viernes, había práctica de fútbol. Al llegar a casa, comí rápido, me bañé, me cambié y me fui a casa de Andrés. Tenía como 10 minutos que había llegado cuando le sonó el teléfono de la casa. Eran sus primas, diciendo que su mamá se había puesto mal. Andrés me dijo que lo esperara porque iba a ir a verlas. Ellas vivían en la misma unidad habitacional, solo que dos edificios hacia el fondo. Mi amigo me prendió la tele y se fue. Pasó una hora, pasaron dos. No estaba seguro de cuánto tiempo más debería esperar. Podría simplemente irme o ir a buscarlo. Me pasó por la mente que a lo mejor se habían tenido que llevar a su tía a un hospital y ya no le dio tiempo de avisarme. Se estaba haciendo tarde. Lo mejor sería volver a casa y marcarle en la noche para ver cómo estaba la señora. Apagué la tele y fui al baño. Cuando estaba saliendo, escuché algo en uno de los cuartos. En la habitación de la mamá de Andrés. Vivían en un departamento del quinto piso en una unidad habitacional al oriente de la ciudad, en la colonia agrícola oriental. Era un lugar mediano con tres recámaras. Me detuve frente a la puerta, esperando escuchar de nuevo lo que creía haber oído. No era la señora. Ella trabajaba de lunes a viernes en una gasolinera y nunca llegaba antes de las 10. El siguiente ruido fue el llanto de un bebé. Nadie en esa casa tenía un bebé. Además, yo había estado dos horas en ese lugar con la televisión en volumen bajo y no había escuchado nada. Se me hacía un poco raro, pero tampoco inexplicable o de terror. Podría ser que no estuve solo todo ese tiempo. Podría haber sido que la mamá de Andrés se pidió el día en el trabajo y ella estaba en su recámara. Si ya me iba a retirar, lo mejor sería avisarle. Toqué la puerta, pero nadie me contestó. El bebé no paraba de llorar. Probablemente la señora estaba muy dormida y ni con los toquidos de la puerta ni con el llanto del bebé se despertaba. No sabía si podía o debía hacer algo. Dije que ya me iba y ya caminé hacia la sala. Había dado como unos cinco pasos cuando escuché que se abrió la puerta. Me detuve y volteé. Estaba abierta la puerta, sí, pero no había nadie asomado. Me regresé. Podría ser que la señora Araceli estuviera enferma. Fui a la recámara y la encontré vacía. La cama estaba bien tendida y no había nadie acostado en ella. Los llantos del bebé venían de debajo de la cama. Me quedé como dos minutos viendo hacia adentro, preguntándome si algo debería hacer. Para empezar, ¿de quién era ese bebé? Y si Andrés me dejó para que lo cuidara, tal vez me lo dijo y nunca lo escuché, pero de nuevo, ¿de quién era ese bebé? ¿Y por qué estaba debajo de la cama? Seguro se cayó. Cuando lo pensé, inmediatamente entré, me agaché y lo saqué. Se tranquilizó en cuanto lo levanté. Me lo llevé a la sala. De verdad que no sabía cómo cargarlo o dónde ponerlo. Honestamente me sentí incómodo porque ahora sí no me iba a poder ir. Seguramente mi amigo ya no iba a regresar y su mamá volvería hasta las 10. Andrés, como hasta esa hora, estaría ahí atrapado. Lo que no entendía era cuál iba a ser el plan desde el inicio. Si en casa de Andrés había un bebé encargado, no íbamos a poder ir al cine, independientemente de que la mamá de sus primas se hubiera puesto mal o no. Nuevamente pensé en que no había manera de que ese niño perteneciera a ese lugar. Dicho y hecho, Andrés no regresó. Como a las 9 de la noche se escucharon las llaves en la puerta del departamento. Era la señora Araceli. Ella no sabía que yo estaba ahí. No estaba enterada de que su hermana se había puesto mal. Y lo peor, cuando me vio, se hizo para atrás. ¿Qué es eso? ¿De dónde sacaste eso? Preguntó mientras señalaba al niño. Al niño o a la cosa en la que estaba convertida. Lo que estaba descubierto del envoltorio, su rostro, ya no era el de un pequeño. Era la cara de un adulto. La señora gritaba mientras yo me alejaba lo más que podía del sillón. Sentí de pronto hormigueo en las manos y náuseas. Era algo monstruoso que por alguna razón hasta vértigo me provocó. ¡Qué horrible sensación de haber tenido esa cosa entre brazos! Estaba seguro de que algo me decía que había algo raro con ese niño. Ni ella ni yo nos atrevíamos, pero pues no hubo de otra. Alguien tenía que hacerlo. La señora Araceli se acercó. Lo tomó con cuidado, lo levantó y lo llevó afuera del departamento. Como estábamos en un quinto piso, creo que ni siquiera lo pensó. Se acercó hacia el barandal y aventó aquella cosa hacia el vacío. Hasta me duele el estómago de recordarlo. Sentí feo al ver que lo lanzaba. Pensé que se estrellaría en el piso y sonaría horrible. Sin embargo, esa cosa a medio camino se transformó en algo aún peor. Abrió las alas y se fue volando. La señora y yo nos quedamos viendo asustados. ¿No quieres pasar? Me preguntó con un temblor en la voz. Otro día me disculpé con ella por haberla dejado hablando sola, pero al momento yo iba corriendo escaleras abajo y no me detuve para decirle que no. No se escuchamos pronto con más historias. Suscríbete, comenta, comparte, deja tu like, activa todas las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad. Dos nogon. Dos nogon. VYXNAM. Gracias.